Hola amigos, bienvenidos a su canal de Imperio de Riqueza. Yo soy Juan Ignacio Díaz y el día de hoy me complace estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante que lo tengamos claro y más en estos momentos. Hoy por hoy emprender no es una opción sino más bien una necesidad y por tanto debemos reinventarnos y comenzar a emprender desde un estado mental diferente, es decir educar nuestra mente con otro tipo de información de la que estamos acostumbrados a escuchar en las escuelas y universidades. A diferencia de eso vas a hacerlo con información que sólo tiene unos pocos en el mundo. Si ya haces parte de esta comunidad de soñadores seguramente te has dado cuenta que los vídeos que subimos son sumamente impactantes y con información muy útil la cual te ayudará a cumplir tus metas en la vida. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar es ¿Cómo consiguen los ricos ser ricos? Esta es una buena pregunta. Más de una vez habrás escuchado hablar de los activos pero en este vídeo te voy a mostrar más detalle qué son y por qué son tan importantes para la gente rica y por lo tanto por qué son también muy importantes para ti. De hecho se podría decir que los activos son la auténtica piedra filosofal. Entender que es un activo y comprender la importancia que tienen para tu economía personal puede cambiar tu vida para siempre. No exagero los activos son el santo grial de la riqueza personal. Así que vamos a verlo. ¿Qué es un activo empresarial? En el mundo empresarial se llama activo a todo lo que tiene valor. Las fábricas, los locales, los vehículos, las patentes, la maquinaria. Todo eso dentro de las cuentas de una empresa se llaman activos. Son cosas que tienen un valor y podrían ser vendidas para conseguir liquidez. Pero vamos a ver que lo que puede ser un activo para una empresa no tiene por qué ser un activo para ti. Teniendo en cuenta la explicación anterior puedes pensar que tus activos propios serían tu casa, tu coche, tus muebles, tus electrodomésticos, tus joyas. Sin embargo vamos a ver que aunque todas estas cosas tienen un valor realmente a ti no te interesan. De hecho muchos de los activos que he nombrado no son realmente activos, son pasivos. Comprender esta sutil diferencia con los activos es fundamental para entender el secreto de la riqueza. Pero te preguntarás ¿Entonces cuáles son los activos que realmente me hacen rico? Saber qué activos son los que te interesan y cuáles son los que realmente te van a hacer rico es algo muy sencillo. Solo tienes que entender una cosa, si te da dinero es un activo, si no te da dinero no lo es. Así de simple. Ahora hagamos unas cuantas preguntas para entender más este concepto. Si tú te preguntas en estos momentos si tu casa es un activo tú debes hacerte otra pregunta ¿Mi casa me da dinero? Y la respuesta es no, tu casa no te da dinero. De hecho tu casa te quita dinero. Y por otro lado ¿Tu coche es un activo? No, no lo es. Tu coche te quita dinero. Y es porque debes pagarle seguro, le debes pagar mantenimiento, si se daña una pieza la tienes que pagar y también debes pagar impuesto y entre otras cosas más. Y tú me preguntarás ¿Juan Ignacio y mis joyas es un activo? Yo te respondo, no son un activo, son algo que tiene valor intrínsecamente e incluso puede que creciente, pero no son un activo ya que no te proporciona un flujo de dinero. Ninguna de estas cosas generan dinero para tu bolsillo, por lo tanto no son activos, de hecho muchas de ellas son pasivos porque te quitan dinero. La diferencia entre activos empresariales y activos personales son muy diferentes. Como ya has visto, lo que es un activo para una empresa no es un activo para ti. En las fábricas, los vehículos o la maquinaria son activos para la empresa porque tiene valor pero sobre todo porque le sirven para desarrollar su actividad empresarial con la que ganan dinero. Sin embargo, tus posesiones con valor, como tu casa o tu coche, aún teniendo valor material y económico, no se pueden considerar activos. Es cierto que te dan un servicio de uso e incluso vital, pero a nivel económico no debes concebirlos como activos, no te sirven para obtener dinero. Entonces puedes tomar nota, tus posesiones materiales no te dan dinero ni te van a servir para ganar dinero, simplemente te dan un servicio de uso. ¿Cuáles son los verdaderos activos? Bueno, ya hemos visto que tus grandes posesiones no son activos. Puedes estar orgulloso de tu preciosa casa, tu flamante coche o tus fantásticas joyas, pero la realidad es que nada de eso es un activo. Ninguna de esas cosas te va a hacer rico. Como ya hemos dicho, los verdaderos activos son los que te dan dinero, lo que te ponen dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué activos puedes obtener que cumplan esa regla? Ahora hablemos de tus activos personales. Podríamos decir que el único activo que tienes es tu trabajo. Es algo que te pone dinero en tu bolsillo todos los meses. Da igual si trabajas por cuenta propia o por cuenta ajena, incluso si eres el propietario de una empresa. Tu empleo o tu negocio ponen dinero en tu bolsillo. Por lo tanto, son activos. ¿Cuál es la parte mala? Que tienes que trabajar para ello. Tienes que dedicar tiempo y esfuerzo para mantener tu activo que te dé dinero. Y recuerda, en cualquier momento tu empleo puede desaparecer. Más adelante te mostraré qué otros activos puedes obtener además de tu empleo o tu negocio. Pero, ¿cuál es el secreto de la riqueza? Por norma general, tu empleo o tu negocio será tu única fuente de dinero, tu único activo. Ya ganes mucho o ganes poco, es lo único que tienes. Por lo tanto, si quieres conseguir tener cada vez más dinero, solo hay una manera de hacerlo. Acumula cada vez más activos. Así es, el secreto de la riqueza es ese. Ir acumulando cada vez más y más activos. Cada vez más cosas que te pongan dinero en el bolsillo. Es como comprar vacas que te den leche o plantas en las que florezcan billetes. No le des más vuelta. No hay más. El secreto de la verdadera riqueza es acumular activos. Ahora hablemos lo que no es riqueza. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, los ricos no tienen casi dinero. Lo que realmente tienen son activos. Amancio Ortega o Bill Gates no tienen una caja fuerte llena de millones de billetes de dólares. Como el tío rico. Ni tampoco cuenta con el banco con miles de millones de dólares. Estos millonarios son millonarios porque poseen compañías y propiedades valoradas en miles de millones de dólares. No tienen esos millones en metálico. Son millonarios porque sus activos están valorados en miles de millones. Y esos activos le proporcionan un flujo de dinero constante con el que llevan una buena vida. E incluso parte de ese flujo de dinero lo utilizan para invertir en más activos. Y así se crea un patrimonio. Las personas pobres y de clase media que no tienen una buena educación financiera piensan que la riqueza es lo contrario. Tener mucho dinero. Se equivocan. El dinero no vale nada. Es solo papel. Y ese papel pierde valor con el tiempo por la inflación y se gasta fácilmente. Por eso los pobres y la clase media juegan la lotería porque quieren dinero. Y cuando tienen la inmensa y la vez remota fortuna de recibir el premio de la lotería. Gastan el dinero en poco tiempo y vuelven a ser pobres. Los ricos no hacen eso. Los ricos crean y compran activos. Cosas que le den un flujo de dinero en efectivo. ¿Y qué hacen con ese dinero que reciben? Compran más activos. Así van acumulando un gran patrimonio creciente. Y finalmente esos activos pagarán sus pasivos. Su casa, su coche, sus cenas y lujos. Cuantos más activos más y mejores pasivos podrás adquirir y mantener. Habitualmente cuanto más dinero ganas, más dinero gastas. Es por eso que más dinero no te hará rico. Son los activos los que te harán rico. Todo lo anterior suena fantásticamente bien. Pero ¿Cómo puedes conseguir tú esos activos? Pues teniendo en cuenta la regla número uno de los activos. Que sean cosas que te pongan dinero en tu bolsillo. A partir de ahí puedes echarle toda la imaginación o creatividad que quieras. Pero tranquilo que te pongo unos ejemplos. Si montas un negocio, ya sea grande o pequeño, eso es un activo. Si compras una casa y luego la alquilas, eso es un activo. Si compras una licencia de taxi y después la alquilas, es un activo. Si escribes un libro y lo pones a la venta, eso es un activo. Si inviertes en la bolsa y compras acciones que reparten dividendos, eso es un fantástico activo. Como ves, las posibilidades de crear o conseguir activos son muchas, tantas como te permita tu imaginación. Lo que está claro es que, si tu empleo es tu único activo y encima tienes que dedicar tiempo y esfuerzo en ello, nunca vas a ser rico ni vas a conseguir un flujo de dinero para vivir bien. Crear y adquirir activos no es fácil. Lo fácil es conseguir un empleo y vivir únicamente de él. Pero si de verdad quieres prosperar, vivir bien o alcanzar algún día la libertad financiera, la única manera será con los activos. Un activo es algo que te pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo. Esto es en realidad todo lo que necesitas saber. Si deseas ser rico, simplemente pasa tu vida construyendo activos. ¿Más fácil para entenderlo? Imposible. Creas activos, recibes dinero de ellos, con ese dinero sigue comprando activos y creas un patrimonio de activos que poco a poco pagan tus pasivos. ¿Cuál es la parte difícil? Pues conseguir los activos. Pero claro, si ser rico fuera tan fácil, todo el mundo lo sería. Al menos yo en este video te he dado la receta. Ahora ya sabes algo que millones de personas desconocen. A todos nos educan con la falsa idea de que solo podemos vivir de nuestro sueldo y rezar para que algún día nos toque la lotería. Yo ya te he dado la receta para conseguir la riqueza personal. A partir de aquí te toca a ti poner manos a la obra para construir tu propio patrimonio personal. Pero si tú eres de esas personas que estás comprometido con tu riqueza, yo podría darte gratis una asesoría personal de cómo podrías construir un activo financiero que cambiaría tu vida. Lo único que debes hacer es escribirme en la caja de comentarios. Y como último consejo, fórmate, aprende, emprende, arriesga, ahorra, invierte. Enfoca tu mente en la creación de activos si tu objetivo es prosperar económicamente. Si prefieres el camino fácil, conserva tu empleo y vivir de él como bien puedas. Es una decisión respetable. Y para todos los demás, vamos y construyamos los activos financieros. Si aprendes cómo obtener activos, escogerás que la riqueza sea tu meta y tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!